Música Yo bajo por la army, él es la que la suprime, original mezclado, me soré piquete, una puta hecha otra original, tu eres fake, nunca sigo original, ah ah. Él baja por la army. Un hecho, hay un gran rato, no lo han hecho, no lo han hecho, no lo han hecho. De piquete me explora original, una puta hecha otra. Lo original, no me hagas miedo, tu me asustas, me lo asustes. Y vamos por la M. ¡Suscríbete al canal! No te rígase a subir. No te rígase a subir. Dile que la subrim. Lo que dice Supremes. Original me son. No te rígase a subir. Perfecto. No te rígase. No te rígase. No te rígase a subir. 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 No te rígase. Sí. No te rígase. No te rígase. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!